Una vez más, hermanos, buenos días. Espero que todos ustedes se encuentren bien, que hayan tenido paz en el Señor y salud. Ok, hermanos, vamos a orar juntos para iniciar el culto de hoy. Nuestro Padre Celestial, Dios Santo y Poderoso, que nos ama siempre, te damos gracias porque, aunque éramos dignos de ser condenados y merecíamos ir al infierno por nuestros pecados, Dios, sin embargo, enviaste a tu Hijo Unigénito Jesucristo al mundo para rescatarnos a nosotros. Creemos que Jesús es Dios mismo como una persona de la Trinidad, pero fue manifestado en carne para morir en nuestro lugar y que nos rescató del lugar del juicio y condenación. Llegamos a ser justificados para siempre por su preciosa sangre. Por ello, Jesucristo es el Salvador y Señor de nuestra vida. Gracias, Padre, por tu promesa de la eterna redención y de la protección. Y gracias por la vida de hoy y por permitirnos tener este precioso tiempo. Házanos a examinar nuestra fe, si nacimos de nuevo verdaderamente y si estamos viviendo dignamente de tu gracia, porque está muy cerca el día de tu venida, Señor. Encomendamos este culto al Espíritu Santo. Espero que nos enseñe con la palabra necesaria y edifique firmemente la fe de cada uno de nosotros encima de la palabra de Dios. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy vamos a estudiar sobre el orden. El título es el orden divino. Creo que al ver solo el título no podrán suponer fácilmente lo que voy a decir hoy. Orden. Hay unos principios de escritura en la Biblia. De ellos, uno puede ser repetir varias veces las cosas importantes para que no las pasemos por alto, sino que las entendamos bien. Por ejemplo, en todas las partes de la Biblia podemos encontrar muchas veces las palabras, la salvación, la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Y otro principio es poner adelante lo más importante. Esto es lo que quiero presentarles a través de la prédica de hoy. Quiero decir, cuando se mencionan juntas dos o tres palabras en un versículo, la palabra que está adelante tiene más importancia que otras. Primero, busquemos segunda de Pedro, capítulo uno. Segunda de Pedro, capítulo uno. Disculpe de Pedro, capítulo uno. Segunda de Pedro, capítulo uno, versículo tres. Segunda de Pedro, capítulo uno, versículo tres. Veamos juntos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bien, en este versículo encontramos estas palabras, la vida y piedad. La vida y piedad. Quiere decir, Dios nos ha dado a través de la Biblia la verdad por la que podemos recibir la vida y, además, la enseñanza para hacernos vivir piadosamente. La vida y la piedad. Entonces, ¿cuál es primero entre ellas? Respóndame. La vida. La enseñanza que pertenece a la vida son las palabras sobre la salvación y el nacer de nuevo. El nacer de nuevo es primero. Y el vivir piadosamente es después. Mire, ambas son importantes. Pero lo primero es la vida. En verdad, aún las personas que no han nacido de nuevo pueden vivir muy piadosamente de la forma religiosa, ¿sí o no? Es verdad. Es decir, el vivir piadosamente no puede ser una evidencia segura del haber recibido la vida de Cristo. Aún los fariseos eran así, Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir, la justicia de los fariseos era muy alta, pero ellos no tenían la vida eterna, ¿ok? Entre los católicos, entre los testigos de Jehová y los mormones, hay muchas personas que viven piadosamente. Entre los budistas de China o los hinduistas de India, hay un gran número de personas que viven refrenando el deseo carnal severamente. Aún así, lo más importante es obtener la vida de Jesucristo. Sin tener esa vida, las otras cosas no valen nada, ¿ok? Mire, vamos a ver del versículo 4, versículo 4 al 5, al 7. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda dilencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entendamos bien esta palabra. Aquellos que han recibido primero preciosas y grandísimas promesas de parte de Dios por la esperanza de esas promesas madurando en la fe, consagrando su vida poco a poco, llegan a la piedad también. Miren, preciosas y grandísimas promesas. Esas promesas son sobre la vida, ¿no? Es decir, las promesas acerca de la salvación y el perdón de pecados. Miren, hermanos, Juan 5, 24, como ustedes saben bien, leamos juntos. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, la vida eterna es la promesa más grande dada por Dios para nosotros. Promesa. Por ello, Tito capítulo 1 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. miren, la esperanza de la vida eterna, la esperanza. Entonces, ¿qué significa la esperanza? Ahora, ¿tienen la vida eterna o no? Entonces, ¿qué significa la esperanza de la vida eterna? ¿Esperanza significa realmente aún no? Todavía no. ¿Ok? Miren, tiene vida eterna. Jesús dijo, tiene vida eterna. Entonces, los que creían en Jesús, ¿no murieron? Murieron. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mire, si decimos más exactamente, en realidad, recibimos la promesa de la vida eterna. ¿Ok? Y esa promesa se realizará sin falta. Por eso es igual que recibimos la vida eterna. A pesar de que muriéramos, ¿Ok? Sería igual que solo dormir por un momento, ¿no? Porque nos levantaríamos de nuevo. Y cien años o mil años son un punto nada más, comparando con la eternidad, ¿no? Jesús dijo, no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Esta es también una promesa muy preciosa del Señor. ¿Qué creen? Aún una persona salva, sin duda, viviendo, comete pecado, ¿no? Entonces, iría al infierno, o la salvación no se pierde. ¿Cómo podemos tener esa convicción? Es por la promesa del Señor. Promesa. Jesús nos prometió que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Tienen realmente la promesa de la vida eterna. Sin embargo, se realizará sin falta. No vendrá a condenación. También, saben bien, Hechos capítulo 9, versículo 12, dice, No por la sangre de machos cabreos, ni de beceros, sino por su propia sangre. Y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El significado de la redención es el perdón de pecados. Por ello, esta palabra que Cristo ha obtenido la eterna redención es la promesa de que Cristo perfeccionó el perdonar todos nuestros pecados del pasado y hasta los del futuro también. Y luego, después de hablar, después de contar sobre la eterna redención y el siguiente capítulo, Hebreos 10, versículo 10, leamos juntos, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de su Cristo, hecha una vez para siempre. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y 17, leamos juntos, todos, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire, nunca más me acordaré. Significa, Dios nos ha dado esa promesa. ¿Ok? Es la promesa de que la sangre de Cristo que fue derramada hace dos mil años nos ha santificado a nosotros para siempre. Y, hermanos, deben entender bien. Lo maravilloso es que primera de Pedro, capítulo 1, dice que estas promesas, estas preciosas y grandísimas promesas no nos hacen vivir cometiendo pecados libremente. al contrario, nos hacen vivir piadosamente, piadosamente. Por preciosas y grandísimas promesas podemos llegar hasta la piedad. Primero recibimos la verdad de la vida y de la piedad. el orden el orden divino que quiero presentarles primeramente en la práctica de hoy es que la vida es primero y luego la piedad. Debemos asegurarnos en primer lugar si nacimos de nuevo conforme al evangelio verdadero. y sobre ello y sobre ello vamos a esforzarnos en vivir santamente. Busquemos Proverbios capítulo ocho. Proverbios Proverbios capítulo ocho Proverbios capítulo ocho versículo treinta y cinco lentamente leamos juntos porque el que me halle hallerá la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Eh? ¿Cuál es la primera gracia que Dios quiere dar al que le busca? ¿Cuál? Es la vida, ¿no? Es el nacer de nuevo y la vida eterna. ¿Ok? Así a los que obtuvieron la vida y han nacido como hijos de Dios otros favores se les dan como gracia sobre gracia. ¿Ok? Miren hermanos los que están muriendo ¿qué otras cosas necesitarían? a los que están punto de morir ahogados en el mar si les diéramos un trozo de oro como regalo ¿de qué provecho les sería? Al recibir el oro ¿acaso diría muchas gracias? ¿Sí? En ese momento el oro le haría solo hundirse más rápido nada más pero después de salvarla y luego si le diera oro sería muy bueno ¿no? Hay orden primero la vida y luego el favor ¿ok? Lamentablemente muchísimas personas aún muchísimos cristianos tienen tienen un gran mal entendido sobre el orden divino de la gracia de Dios sin nacer de nuevo como hijo de Dios cuando encuentran una buena cosa hablan naturalmente gracias a Dios hermanos ¿qué creen? ¿cuál sería cuál gracia quiere dar a cuál gracia quiere dar Dios a los que irían al infierno por sus pecados oro salud prosperidad del negocio solamente por supuesto que les dirá recibe la salvación primero recibe salvación primero una vez más hermanos veamos proverbios 8 una vez más veamos dos porque el que me hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová miren supongamos supongamos que dos personas se hospitalizaron por haber sido contagiados por el coronavirus ok dos personas uno no se curó falleció en el hospital y otra fue curada y le cobró la salud entonces entonces entre ellos quien ha recibido el favor de Dios respóndame uno murió en el hospital uno se curó quien ha recibido el favor de Dios difícil la gran mayoría de gente piensa que ella quien fue curada es bendecida esto es solo el pensamiento de las personas simples que no consideran la salvación y la vida eterna presten atención hermanos si esa persona fuera un hijo de Dios que ya había sido salvo entonces aún la muerte le es la gracia de Dios porque partió del mundo que está lleno de pecado y llegó a gozar más temprano de la eterna paz en el seno del Señor debido a esto podemos decir que aún su muerte es el favor de Dios si él hubiera sido curado habría sido también el favor de Dios porque habría podido trabajar más para el Señor y para ganar más gloria pero por el contrario mire si ella no fuera salva para ella la gracia de Dios no sería que haya sido curada de la enfermedad y pueda vivir un poco más sino que la verdadera gracia es que ha recibido una oportunidad más de oír el vanelio de salvación no más pero si incluso después de recuperar la salud continuara procurando solo las cosas del mundo y llégase a morir la curación de ese entonces solo sería un hecho que acumuló aún más sus pecados por las cuales será juzgada ok amados hermanos lo que quiero empatizar es toda la gracia de Dios y todo su favor tiene sentido sobre la base de la vida que es la vida no se refiere a la vida física sino el nacer de nuevo y a la vida eterna busquemos Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 versículo 9 Juan capítulo 10 versículo 9 leamos juntos yo soy la puerta el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá hallará pastos mire vamos a comparar primero la vida ok y luego el favor entonces en el versículo capítulo 10 versículo 9 primero cuál es primero salvo ok y luego pastos entiende favor cuál es el orden de las bendiciones que el señor quiere dar a los hombres primero la salvación y luego los pastos ok versículo 16 versículo 16 versículo 16 leemos juntos también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y hará un rebaño y un pastor mire entonces cuál es la obra que estas otras ovejas otras ovejas deben hacer primero y deben hacer ellos ellas otras ovejas primero oír la voz del señor y entrar por la puerta de la salvación y ser ovejas del señor luego luego tomar los pastos del señor ok entiende ok el título de la palabra de hoy es el orden divino ok ahora vamos a ver otra cosa sobre este orden busquemos segunda de timoteo segunda de timoteo segunda de timoteo capítulo dos segunda de timoteo capítulo dos versículo diez veamos dos por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna aquí los escogidos esto no tiene que ver con la doctrina incorrecta de que ya están predestinados desde antes de la fundación del mundo aquellos que irán al cielo no sino que los que creen y reciben la salvación mientras se predica el evangelio son escogidos como hijos de Dios miren hermanos Dios no quiere darnos solo la salvación por la cual no iremos al infierno sino quiere que recibamos la eterna gloria también entiende solo la salvación nada más no la salvación con la gloria eterna cuán gloriosos son los ángeles en el cielo los ángeles ellos son siervos nada más de Dios siervos pero los salvos son hijos de Dios también reinaremos para siempre con Cristo entonces imaginemos cómo será la gloria que Dios nos quiere dar ahora les hago una pregunta muy fácil muy fácil cuál sería primero entre la salvación y la gloria muy fácil entonces no quiere responder creo que ahora entienden lo que significa el título de la predica de hoy el orden divino salmo 62 versículo 7 le damos un 2 en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi boca fuerte y mi refugio en Dios está primero mi salvación y mi gloria salvo casos excepcionales la Biblia tiende a poner las palabras más importantes adelante primero la salvación y luego la gloria mire si uno terminara su vida sin haber sido salvo no haría ninguna gloria para él no está de acuerdo qué gloria podrá recibir en el infierno no aún sin ser salvos pueden vivir para Dios si incluso puede ser un pastor y misioneros es verdad entonces ellos van a recibir la gloria más más bien sufrirán la eterna condenación en el infierno ¿cierto? ¿por qué? por más que hagan muchas buenas obras muy bien indudablemente tienen pecados al final no habrá más remedio que ser rechazados delante del Dios perfectamente santo la Biblia dice claramente que por las obras de la ley nadie será justificado en Dios está mi salvación y mi gloria según el orden divino se pone adelante lo más importante ¿ok? a pesar de esto no quiere decir que no es importante la palabra que está después ¿ok? la salvación se puede recibir no por obras sino solo por la fe gratuitamente pero amados hermanos los salvos no tienen que contentarse solo con esto sino deben esforzarse en realizar buenas obras para recibir la gloria ¿ok? estoy seguro de que ahora todos han estado de acuerdo con la salvación debe preceder a la gloria ¿ok? entonces un punto más un punto más no es que todos los salvos van a recibir la gloria muy naturalmente sino 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 entre entre la salvación y gloria entre estas dos palabras debe estar nuestro servicio para la iglesia del señor y el padecimiento para el evangelio de cristo salvación ok la recibimos por la fe y la gloria acaso la recibiremos por la fe según tu obra según tu obra piensen bien estos dos versículos Lucas capítulo 24 versículo 26 jesús dio no era necesario que el cristo padecera estas cosas y entrara en su gloria mire y primera de pedro capítulo uno versículo 11 escudrinando que persona y que tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de cristo primero y las glorias que vendrían tras ellos a que se indica este ellos ellos primero sufrimientos y luego gloria ok mire cristo padeció el sufrimiento de la cruz luego entró en la gloria ok nuestro señor jesús se despojó a sí mismo para cumplir la voluntad de dios y dios le recompensó con la gloria altísima también la razón porque le alabaremos en el cielo para siempre es porque él padeció primero por nosotros Cristo jesús primero padeció sufrimiento y luego recibió la gloria entonces los cristianos que le siguen tienen que pasar el mismo camino el mismo camino romanos capítulo uno versículo 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree nomás ok mire lo primero es recibir la salvación por el oír el evangelio y creer en Cristo y debemos recordar que dios quiere darnos la salvación con gloria eterna ok una vez más donde está aquí no la salvación con gloria eterna y busquemos romanos ocho romanos ocho romanos ocho versículo dieciséis romanos ocho versículo dieciséis al dieciocho leamos juntos hermanos el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios y si hijos también herederos herederos de dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse amén recuerde esto por favor juntamente con Cristo juntamente con él juntamente recibimos la salvación tan grande en Cristo y viviremos eternamente en el reino de dios con Cristo una vez más recibimos la salvación en Cristo viviremos eternamente con Cristo entonces en este mundo también vamos a vivir trabajando juntamente con Cristo 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 primero padeció sufrimiento y entró la gloria que debemos hacer entonces primero Dios es perfectamente justo los que han trabajado junto con él gozarán la gloria junto con él el segundo punto sobre el orden divino fue primero la salvación y luego la gloria ok entiende y ahora vamos a pensar en otra cosa busquemos primera de tesalonicenses primera de tesalonicenses capítulo cinco primera de tesalonicenses capítulo cinco versículo veintitrés primera de tesalonicenses capítulo cinco versículo veintitrés leamos juntos y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesús Cristo amén en verdad el hombre se compone de tres partes espíritu alma y cuerpo creo que es un poco difícil distinguir espíritu y alma el espíritu se usa para indicar a lo que es separado completamente del cuerpo y pertenece a Dios ok y el alma se usa para indicar a una persona misma y a lo que es relacionado con su vida y la manera de vivir ok que dice lo que mueve realmente al cuerpo de una persona es decir decide algo y hace ponerlo en acción es el alma ok el alma se manifiesta en en el intelecto los sentimientos y la voluntad ok y el espíritu se manifiesta en la conciencia la religiosidad y la eternidad ok en la palabra de hoy no voy a enfatizar la diferencia entre espíritu y alma de algo a pesar de que puedan sentirse un poco confundidos lo seguro es espíritu está delante de cuerpo ok es decir la biblia da más importancia al espíritu que al cuerpo ok si les pregunto que opinan hermanos cual es más importante espíritu o cuerpo creo que casi todos responderían espíritu de boca pero vamos a ver en realidad en realidad usamos mucho tiempo y dinero para nuestro cuerpo y hacemos muchas obras para mantener y cuidar la salud del cuerpo entonces vamos a pensar hermanos profundamente ¿no? comparando a estos gastos y esfuerzo para el cuerpo ¿qué hacemos? prácticamente para el espíritu ok Galatas capítulo 6 Galatas 6 versículos 7 y 8 leamos un 2 no os enganéis mirando en la pantalla leamos un 2 no os enganéis dios dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrar eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna ok cerca de mi domicilio se está construyendo un edificio veo que muchos empiezan a trabajar desde las 7 de la mañana algunos llegan más temprano para preparar obras estoy seguro de que la mayoría de ellos se levantan antes de las 6 para llegar ahí a tiempo trabaja muy duro para ganar dinero ok por favor no quiero que haya un malentendido jamás menosprecio sus trabajos diciendo que trabajan solo para su carne no lo que quiero pensar con ustedes es esto mucha gente se prepara desde la mañana temprano y trabaja por mucho tiempo hermanos ustedes también para el cuerpo y dicen que el espíritu es más importante que el cuerpo entonces en realidad en realidad que trabajo hacen y que esfuerzo realizan para su espíritu por ejemplo hoy en día pueden asistir al corto dominical y escuchar las prédicas en las casas mucho más cómodamente que antes porque tenemos una forma virtual son hermanos están en las casas sin embargo para algunos para algunos es muy difícil participar en él con una postura preparada a las once muy difícil para algunos es bastante difícil asistir al corto por dos horas una vez a la semana para recibir la palabra de Dios es mi lamento supongan que ustedes fueran dueños o jefes de un negocio y si un empleado a veces viene a veces no o casi todos los días viene tarde que van a hacer con él muy seguramente que van a reprenderlo o despedir si él les explica su situación tengo tengo que hacer esto tenía que hacer esto ok está bien creo que el dueño para tratar de entenderlo algunas veces pero si él actúa de esa forma muy frecuentemente eres una persona infiel no no están de acuerdo disculpe hermanos sé que algunos hermanos no han podido participar en las prédicas y comuniones porque la condición del internet de su casa no está bien creo que existen algunos que realmente no tienen otra manera espero que no les sea una herida mi palabra pero amados hermanos pensemos obviamente no son pequeños 30 soles mensualmente 30 soles vamos a ver sin embargo con ese pago adicional podrán elevar la velocidad de internet o aprovechar los datos móviles del celular ilimitadamente con 30 soles mensualmente no son pequeños sin embargo vale la pena si realmente reconocer que el espíritu es más importante que el cuerpo sería digno usar el dinero y tiempo para nuestro espíritu cuánto dinero usamos para comer entonces para recibir la comida espiritual debemos usar mucho dinero mucho esfuerzo no es digno hermanos si su actitud para asistir al culto fuera participar solo cuando tengan tiempo y no estén cansados en verdad no sería adecuada vamos a esforzarnos en ajustar el tiempo y el trabajo para recibir el beneficio espiritual porque están usando mascaras para protegernos del coronavirus usamos mascaras y alcohol además algunos toman medicina cada 15 días por prevención esto es necesario y útil háganlo está bien una vez más les digo no estoy diciendo que el cuerpo no vale no yo también tengo cuidado para no enfermarme y trato de comer comida adecuada para la salud está bien lo que quiero decir ahora es que hacemos mucho esfuerzo para protegernos del virus que daña al cuerpo entonces del mismo modo del mismo modo tenemos que esforzarnos para guardar nuestro espíritu del virus del pecado y para fortalecer la inmunidad del espíritu no es contradictorio decir que el espíritu es más importante que el cuerpo si en realidad se preocupan tanto por el cuerpo mientras te dan su espíritu descuidado sin darse cuenta de que está enfermándose qué opinar hermanos Juan 6 63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida una iglesia traduciendo mal este versículo dice que el cuerpo no vale porque la carne va a pudrirse y desaparece jamás significa esto este versículo en realidad nuestro cuerpo debe ser usado para la gloria de Dios romanos capítulo 12 versículo 1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional pero busquemos Mateo Mateo capítulo 23 Mateo capítulo 23 Mateo 23 versículo 23 Mateo 23 23 veamos juntos hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diez más lamenta y el enelo y el comino y teáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello ok es la palabra del Señor Jesús qué opina qué significa este versículo que haga el hagamos el diezmo y también no debemos dejar de hacer lo más importante entiende mire esto es era necesario hacer sin dejar aquellos vamos a aplicar esta palabra les pregunto de nuevo cuál es más importante espíritu o cuerpo más más importante más exactamente el cuerpo también es importante y el espíritu es más importante está bien ok entonces mire lo que quiero reflexionar con ustedes es mientras haces muchas obras para cuidar la salud física cuánto interés tienes para la salud de tu espíritu ok el trabajo para el cuerpo es necesario hacer está bien y sin dejar de hacer el trabajo para el espíritu entiende está está clara tome tome como se llama invermectino cada 15 días está bien sin dejar sin dejar de hacer lo más importante una vez más leamos juntos y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo estoy seguro de que están de acuerdo con el orden divino que en este versículo está puesto primero espíritu ante cuerpo porque el espíritu es más importante que el cuerpo está bien pero pero en esta palabra mire carne y espíritu porque está puesto adelante carne busquemos segunda de corintios segunda de corintios miren miren en la pantalla por favor en el versículo primero de tesalonicenses 5 23 según el orden divino el espíritu es más importante que el cuerpo por eso está adelante entonces porque este versículo carne está adelante vamos a ver leamos juntos segunda de corintios siete versículo uno leamos juntos así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios limpiémonos de toda contaminación de carne primero y de espíritu en este orden también está un sentido importante que es contaminarse de espíritu es la contaminación por las doctrinas falsas por ejemplo negar la deidad de Jesucristo negar la eternidad o debe creer en dios madre o no se salva solo por la fe debe guardar el séptimo día entonces hermanos pensamos pensemos cuántas veces nos encontraríamos prácticamente con esta contaminación de espíritu en toda la vida cuántas veces y por más que alguien nos diera estas palabras cuántos de los salvos serían engañados por ellas acaso van a aceptar si dios madre si o no durante los 19 años en que he trabajado como predicador y pastor aunque había algunos miembros de nuestra iglesia los cuales fueron contaminados por ellos en realidad muy pocos no más muy pocos comparando a esto los que tienen mucha más probabilidad de contaminarnos a nosotros todos los días son videos vacíos y violentos no música metal como rock fornicación ricor fuegos eléctricos redes sociales amigos malos avaricia para riqueza e incluso pereza no están de acuerdo prácticamente muchos cristianos siendo contaminados de carne por estas cosas hasta su vida cristiana se desploma se despega del señor y de la iglesia por fin llegan a vivir como personas no salvas cierto no haciendo caso de esas contaminaciones de carne solo oran oh señor purifica mi espíritu esto jamás es una vida sabrada podemos encontrar una palabra similar en primera de corintios busquemos primera de corintios primera de corintios capítulo 6 primera de corintios capítulo 6 versículo 20 capítulo 6 versículo 20 leamos juntos porque habéis sido comprado por precio glorificar pues a dios en vuestro cuerpo primero y en vuestro espíritu los cuales son de dios acaso se confunden porque hace poco he dicho que espíritu es más importante que cuerpo por eso espíritu está puesto ante cuerpo esto es el orden divino pero ahora les estoy presentando los versículos en que cuerpo está adelante espero que lo entiendan entiendan con este versículo santiago 2 versículo 18 leamos juntos pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras mira hermanos habla espiritualmente ora espiritualmente oh dios santo señor eterno mi espíritu te glorifica a ti más que esto lo que realmente quiere ver el señor de nosotros es vivir poniendo la enseñanza de dios en obra ok no solamente decir mi espíritu tiene fe en el señor sino que dios quiere que mostremos nuestra fe por obras del del cuerpo ok una vez más primera de corintios 6 20 leamos juntos porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios está bien ok ahora vamos a ver unos órdenes órdenes importantes en efesios en el libro de efesios busquemos efesios capítulo 4 efesios capítulo 4 efesios 4 del versículo 21 al 24 veamos juntos si en verdad le habéis oído y habéis sido por el enseñados conforme a la verdad que está en esos en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad oímos la verdad del evangelio y luego el señor nos ha enseñado seguidamente la palabra de verdad así que quiere hacernos a nosotros un nuevo hombre que viva justa y santamente los salvos mismos también tienen ese deseo a pesar de que nos sintamos frustrados porque no lo realizamos bien los salvos verdaderos muy naturalmente desean vivir de la forma agradable al señor Efesios nos enseña vestidos del nuevo hombre vestidos del nuevo hombre pero ese cambio en realidad no se logra como mudar de vestido cambiamos sino significa que poco a poco va convirtiéndose en la nueva forma de vivir si desea ser así que cosa se necesita primero veamos el orden divino en estos versículos para vestirse del nuevo hombre debe primero despojarse del viejo hombre antes de vestirse de ropa limpia hay que despojarse de la ropa sucia y si quiere vestirse de vestido nuevo tiene que despojarse primero del vestido viejo no quieren vivir de la forma que no es vergonzosa ante la gracia del señor queremos vivamos agradando al corazón de dios y experimentando su bendición para esto debemos esforzarnos primero en despojarnos del hombre viejo amados hermanos lo que realmente puede cambiar nuestra vida no es por conocer el misterio de la visión que vio Daniel no más bien así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse debemos disponernos a tear las obras indígenas más que a las palabras del apocalipsis las cuales son difíciles de interpretar lo que debemos enfocar es si incluso hoy el señor puede venir por lo tanto tengo que votar lo antes posible los que serán vergonzosos ante él porque para que aprenden el apocalipsis wow las profecías de la venida de Jesucristo está cumpliéndose todo entonces tendrá pronto que voy a hacer que esto no es que la vida de uno va a ser más santificada por estudiar la historia del cristianismo o el idioma hebreo antes de ellos por favor pensemos de qué cosas indignas para un cristiano vamos a despojarnos entonces podemos ser usados por Dios como un instrumento limpio si quieres ser más humilde tienes que reflexionar primero sobre tu soberbia mi forma de opinar es muy fuerte yo solo quiero ser elogiado por los demás tengo celos fuertes por otros si quieres estudiar la palabra de Dios primero piensa en qué obras indignas estás desperdiciando tiempo y ordenalas si quieren tener paz en su hogar primero reflexionen su forma de habla y tratan de dejar las palabras inconvenientes que han usado como costumbre porque en verdad la disputa entre esposos y entre padres e hijos normalmente sucede por la manera de habla no por el contenido forma de habla luego si vemos unos versículos desde el versículo 25 que sigue 25 vamos a ver 25 por lo cual desechando la mentira habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros unos los unos de los otros mire despojarnos de pie hombre desechando la mentira versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes versículo 31 versículo 31 quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledificencia y toda malicia está hablando de los cambios que tenemos que realizar después de ser salvos y enfatizar las cosas que debemos botar para la salud para la salud es necesario comer buenos alimentos pero además es muy importante tener una buena excreción excreción primero debe botar y recibe hay gente que ora larga y espréndidamente por el país hubo mucha gente que oró para que no se permitiese la homosexualidad en este país es necesario muy bien les es preocupante la situación del país me preocupo mucho por este país pero pero por favor como está tu alma antes antes de preocuparse mucho por el país quiero que nos preocupemos más como está nuestra alma como está la salud de nuestro espíritu yo quiero pedirles algo más a ustedes que estas oraciones pregunten a Dios señor enséñame las cosas que debo desechar y dame el coraje y fuerza para hacerlo por favor ayúdame para que yo pueda ser más limpio esto es lo que está en mi escritorio y lo veo todos los días que es esto son los títulos de mi horacio creo que ustedes no podrán entenderlo detallamente en coreano pero a un lado están las diez cosas que deseo recibir de Dios deseo y al otro lado las cosas las diez cosas que quiero que Dios quite de mi quisiera que ustedes también hagan esto piensen en lo que están pidiendo a Dios y en lo que ustedes quieren desechar para vestirse del nuevo hombre primero hay que desecharnos del antiguo quiero que recuerden bien este orden y el libro de Efesios nos enseña el orden divino en las relaciones relaciones matrimoniales y familiares Efesios capítulo 5 Efesios 5 versículo 22 Efesios 5 versículo 22 y 23 las casadas estén sueltas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador versículo 25 maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿qué orden ven aquí hermanos? está hablando a las mujeres esposas primero ¿ok? este orden no es una mera coincidencia sino que en todas las partes en las que la Biblia menciona acerca del matrimonio siempre se dirige primero a las mujeres es verdad es verdad jamás solo hay buenas cosas entre esposo y esposa ¿entienden? eso solo es una ilusión que los jóvenes tienen cuando salen juntos porque en realidad viviendo en la misma casa van a haber mucho estrés y discusiones lamentablemente en Perú también hay muchísimos matrimonios que se han separado o diversiado aunque saben bien que los hijos sufrirán gravemente en el corazón el conflicto llega a ser tan insoportable que no tienen más remedio que separarse una de las razones es que llegaron a imitar inconscientemente a sus padres a quienes han visto desde pequeños y también porque no han recibido una educación adecuada sobre las relaciones entre hombre y mujer además la actitud irresponsable de los varones es un gran problema asimismo la sociedad sexualmente lascivia y el estrés que proviene de la condición económica inestable hace que hablen bruscamente unos otros tienen razón el conflicto entre los casados es un asunto que surge por la confusión de varias razones y de verdad es algo muy difícil de resolver creo que una o dos veces de la palabra no será de gran ayuda para su vida familiar pero lo que les quiero presentar el día de hoy es sobre el orden tanto el esposo como la esposa tienen que esforzarse juntos pero si tuviéramos que testir quien debe tratar bien primero sería respóndame la mujer la esposa tiene que tratar bien a su marido primero ciertamente habrá algunas damas que sienten que es injusto y no estén de acuerdo con esto hasta ahora muchas mujeres me han consultado sobre los problemas matrimoniales incluso había casos que el esposo golpeaba a su mujer siempre cuando tomaba rico para darles a las mujeres una solución decía hermana trate de alegrar el corazón de su marido la mayoría de mujeres que oyen este consejo naturalmente se molestan hay pasto mi esposo me trato tan mal pero como puedo tratarle amablemente ya ni lo quiero ver lo detesto si les entiendo la esposa dice si mi marido me tratara bien yo también le haría lo mismo tiene razón el contrario el marido dice lo hago porque mi esposa me menosprecia y me hace sentir mal si mi mujer me respetara y confiara un poco más yo por supuesto le trataría bien tiene razón ambos esperan que el otro le sea amable primero el primero ella primero sin embargo esa espera no tiene fin inevitablemente acabará por fracaso al menos uno de los dos debe ceder y tomar la iniciativa de esforzarse para una relación amor armoniosa del matrimonio pero el orden según la biblia es primero disculpa primero primero la mujer primero la mujer colosenses tres casadas estad sueltas a vuestros maridos como conviene en el señor y luego maridos amar a vuestras mujeres no seáis ásperos con ellas esta enseñanza de ninguna manera obliga a las mujeres a sacrificarse injustamente más bien es un consejo de sabiduría para un matrimonio feliz pero tengan cuidado si los varones varones aprovecharan estos versículos para obligar la obediencia de sus esposas eso sería de verdad algo muy desgraciado por ejemplo hermano Jorge mostrando este versículo a Betty que dice la biblia sueltate primero la esposa que dice la biblia ama esposa amados hermanos varones no es necesario que los hombres tengan interés en lo que la biblia dice a las mujeres sino que solo deben escuchar y realizar las palabras dadas a ustedes solo las damas por favor lean los versículos 22 y 23 las hermanas nada más leanlo por favor y el versículo 25 solo varones ustedes solamente conozcan esto nada más 25 ya no por favor los jóvenes varones no necesitan leerlo pero para el futuro primero de Pedro capítulo 3 también aquí nuevamente hablo primero a las mujeres por favor lean los versículos 1 y 2 las hermanas por favor amén y ahora solo los hermanos varones lean del versículo 7 ya no por favor versículo 7 jovenes también para futuro si vemos el versículo Mateo el libro de Mateo dice que los esposos son una sola carne entonces amar a su esposo o amar a su esposa no es tanto para el beneficio del otro sino que al fin al cabo es para su propio bienestar es igual que amarse a sí mismo en conclusión es algo en que ambos deben esforzarse juntos pero si realmente tuviéramos que mencionar el orden quiero pedir a las hermanas que por favor traten bien primero a sus maridos son pobres necesitan ayuda necesitan amor de sus amor son pobres por favor tengan misericordia de ellos de la misma manera podemos pensar en el orden en la relación entre los padres e hijos primero la biblia enseñó a los hijos a honrar a sus padres los hijos vean de versículo 1 a 3 ya no por favor hijos obedecer en el señor a vuestros padres porque esto es justo honrar a tu padre a tu madre que es el primero mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros perdón los padres hermanos padres versículo 4 veamos juntos y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del señor este versículo 4 le gusta mucho a Paul varias veces aprovecha este versículo además de estos amados hermanos hay muchas lecciones que podemos recibir a través del orden pero por hoy terminemos aquí hoy en día disculpe termino muy tarde mediten bien una vez más lo que aprendimos hoy y por favor pongan en acción entonces será muy útil para nuestra vida cristiana terminemos hermanos vamos a orar vamos a orar gracias nuestro padre celestial por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra somos bienaventurados porque ante todo recibimos la salvación tan grande somos hijos de Dios tenemos la vida eterna y podemos morar en el reino de Dios para siempre guíanos para vivir dignamente como bienaventurados oh señor algunos hogares se encuentran en crisis y las almas de muchos niños adolescentes y jóvenes están ahogadas en el internet y juegos eléctricos esto es más lamentable que el coronavirus te rogamos que consueles el corazón apenados y despiertes a los hermanos cuyas almas están durmiendo y fortalezcas las almas cansadas y haznos aferrarnos firmemente a la esperanza de tu venida y ayúdanos a superar bien todas las dificultades con fe y paciencia aunque no nos podemos encontrarnos cara a cara haznos asistir a la reunión virtual de cada grupo y ser más unidos esperamos que pronto podamos iniciar la construcción del templo te pedimos también tu ayuda para esa obra hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama siempre amén muchas gracias hermanos gracias 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 por ver el video.